Y así clasificarse, además, el equipo dirigido por el señor Jorge Almirón tendrá novedades, como la presencia de Camilo Zúñiga, quien no era llamado desde el partido de ida por los cuartos de final contra Deportivo Cali, hoy hace parte de los 20 convocados, donde también resalta la presencia de Gustavo Torres, quien podría ser titular para el partido de mañana. Fernando Monetti, Elibelton Palacios, Felipe Aguilar, Alexis Enríquez, Cristian Mafla, Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani, Magneli Torres, Gustavo Torres, Steven Lucumí y Dairo Moreno podrían ser los titulares de este equipo. Recordemos que Nacional tiene jugadores acumulados con cuatro amarillas, Diego Braguieri, Alexis Enríquez, Cristian Mafla y Vladimir Hernández. De recibir una amonestación en el duelo de mañana se perderían la ida si Nacional llegara a clasificar a la final. Bueno, estamos realmente entusiasmados, con muchas ganas de que se hace a mañana, que el equipo haga un buen partido, de poder pasar a la final. Trabajamos varios aspectos que se pueden llegar a repetir, así que bueno, estamos preparados para mañana y esperemos que sea un gran día para todos. Mirá, en los 180 minutos que jugamos contra ellos, que fue uno en el torneo y el partido en Bogotá, bueno, analizamos el último, fue muy parecido a que se jugó acá. Ellos nos fueron a presionar arriba en la salida, en el primer tiempo, y después en el segundo tiempo se replegaron. Entonces trabajamos varios aspectos. Obviamente es una semifinal, cada detalle es importante. Tengo que pensar en esto, obviamente en mi interior yo deseo eso, pero lo deseo con toda el alma, pero lo que primero quiero es ganar mañana. Tenemos un rival muy duro, es un equipo que se defiende bien, va a ser muy parecido a los últimos partidos que jugamos, y bueno, estadísticamente también ellos son fuertes, han hecho un gran trabajo su entrenador, y los jugadores es un equipo que ha hecho un buen torneo, y la responsabilidad es nuestra, como equipo grande. Entonces ellos te tienen la responsabilidad bien entendida, de que nosotros tenemos que atacar, y bueno, lo vamos a hacer, y vamos a tratar de ganar el partido, como siempre. Pero bueno, necesitamos un poco de paciencia mañana en la gente, porque seguramente va a acompañar, va a apoyar como siempre. Pero bueno, tenemos 90 minutos para ganar, y los jugadores tienen que estar lúcidos y sintiendo el apoyo de la gente, no cuestionar algún error, porque eso dentro de la cancha, los jugadores son profesionales y todo, pero lo sienten, y lo único que uno entra a la cancha es que necesita el apoyo de la gente, incondicional siempre. ...grado a avanzar, no ha podido ganar en esos últimos seis partidos. Sí, ganó desde el punto penal ante Patriotas, pero ese partido quedó 0 por 0. En esos seis últimos partidos donde decimos que no ha podido ganar, apenas dos anotaciones ha tenido el equipo de Atlético Huila, que mañana saldría con sus mismas fichas, con Vanguera, Perlaza, Ramírez, el pecoso Correa, también Ordóñez, Segura, Rodríguez, Tavera, Ramos, Omar Duarte y López, el once elegido para poder superar este último partido y ya soñar con una final, el equipo de Néstor Cravioto. Algo importante, el día de ayer estuvieron en el estadio acompañando a las campeonas del fútbol femenino, estuvo ahí uno de ellos, Mayer Candelo, animando, apoyando, y por supuesto ya hablando de lo que va a ser el viaje, el viaje que tenían el día de hoy rumbo a la capital de Antioquia para ese duelo que será en el Atanasio Girardot. Seis de la tarde, donde Atlético Huila quiere hacer historia. Ya las niñas ganaron su primera estrella y también están cerca, por lo menos, de llegar a esa final para de manera histórica tener el primer título o por lo menos acercarse. Atlético Huila, cero por cero quedó ese primero y este hombre que ha sido el protagonista, Giovanni Vanguera, en los últimos partidos, en los últimos compromisos, también será una tarea importante enfrentando a este Atlético Nacional. sin novedades y buscando nuevamente un triunfo, algo que no se da desde, ya yo le digo, hace cuánto, la última vez fue el 22 de febrero, marzo, abril, de abril del 2018, la última vez que ganó Atlético Huila. Quiere volver a hacerlo y difícil en la casa de Atlético Nacional.